Este es el remix, eh, 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 ay, celular music, el acabem, you mean, easy, yo no se vos se, cariño tu te fuiste, por allá se fue mal y te arrepentiste, ahora que no me vas a perder lo que hiciste, no me vas a perder, es que ya me perdiste, yo no te jodé, cariño tu te fuiste, por allá se fue mal y te arrepentiste, ahora que eres poder, te jodé, es que ya me perdiste, no me vas a perder, es que ya me perdiste, y yo no te jodé, mamita tu te fuiste, ya, tu no sabes lo bueno que te perdiste, y nadie si yo, tu se la hiciste, tu no sabes lo que has hecho, lo que hiciste, por vuelta, aguanta, 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 cuando tu me veas con una que tiene pinta de todo menos de santa, menos de santa, cuando tu me veas tu te tranca mujer, eh. Ay dale, ay dale, 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 que el que se va sin que lo vamos a perder , eh so que yo llame, yo no te jodé, cariño tu te fuiste, por allá se fue mal y te arrepentiste, ahora que eres poder, después, que lo quisiste, no me vas a perder, es que ya me perdiste, Llora, 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 si te quedaste sola, la tensión te dura, se te he perdido sola. Llora, llora, si te quedaste sola, la tensión te dura, se te he perdido sola. Y ahora tú quieres regresar, no se vale, pa' que preguntas lo que ya tú sabes. Te fuiste y la perdiste toda con muero, pasaron tus carnavales. Dale, 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 que el que se va sin que lo bote, de eso hace que lo llame. Tú creíste que me hizo este joval, y al final no lograste nada. Tú te fuiste como un fulano, que eran más horas los fulales. Y ahora ponte a que te cojo yo yo, y ahora ponte a que te cojo yo yo, y ahora ponte a que te cojo yo, y ahora ponte a que te cojo yo, en la KM DJ con Lili Bambro. Y ahora ponte a que lo ponte, cariño, tú te fuiste. Y ahora ponte a que te cojo yo, y ahora ponte a que te cojo yo, y ahora ponte a que te cojирas. 72 horas y te queda, si te sobra Tanto eso te dura, 72 horas Ya, 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 ya. Sky, ja, all-j-y st Their kicked me baby DJ Unic, Lick and in meno No Zen, salsa la tengo yo hör a pauseda, kirale Mikki Hipo Rabo kirale Mikki LKM piste la que te fuiste Gracias.